Hoy el país tiene más de 4 billones de pesos comprometidos en el sistema de litigios, dinero que le pertenece a cada ciudadano. ¿Por qué? Simple, porque nos referimos exclusivamente a procesos que involucran entidades del Estado y que también implican gastos en los tiempos de la justicia. En esta esquina, Previsoras Seguros. Y en esta otra, Ecopetrol S.A. No, señor, ellos ya no hacen parte de un pleito. Porque prefirieron participar de la negociatón. Hicimos diferentes reuniones, diferentes acercamientos y finalmente logramos un acuerdo que es lo mejor de todo esto. Hay unas obligaciones de parte de Ecopetrol, unas obligaciones de parte de Previsora y así fue como logramos llevar este caso a una exitosa conciliación. ¿Por qué es bueno este programa? Porque busca que las entidades nos acercamos, podemos terminar esos procesos de mutuo acuerdo y adicionalmente evitar altos costos para el Estado. Así es, esta es la negociatón, que promueve la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y que ya en sus ocho meses de trabajo comienza a mostrar sus frutos. Con eso esperamos que las 240 entidades del Estado entiendan también la función de conciliar, que es una función que se puede hacer, que sirve, que descongestiona la justicia. Y no tiene sentido un ministerio demandando a otra entidad, otra entidad demandando a la otra. No quiero hablar de casos en concreto, pero muchas veces es falta de conversación entre las entidades y buscar soluciones. Claro, cada entidad tiene que proteger sus derechos, pero al mismo tiempo todos tenemos que proteger el patrimonio de los colombianos. Y es que más de lo que usted cree, cada persona en el país se convierte en un beneficiario de esta iniciativa. Escuchera Razones. Lograr que las entidades se pongan de acuerdo y terminen los procesos que hoy tienen entre ellas, pues genera la descongestión de la justicia. Eso significa que los ciudadanos podrán acceder también a la administración de justicia con menos procesos, con unos jueces más dedicados a atender sus asuntos. Toda esa plata sale del bolsillo de cada colombiano. Y eso es lo que tenemos que proteger. Cada ahorro en gastos de abogado, en mayores cruces de plata, en ahorros de la justicia, es un ahorro para los ciudadanos también. Vale toda la pena y todo el esfuerzo que hizo la agencia, de verdad que además su reconocimiento para la agencia en esta iniciativa tan importante. Y vale la pena porque todas las utilidades que nosotros generamos, tanto Ecopetrol como previsoras en entidades estatales, son utilidades directas para el Estado, para los colombianos. Y al final del día somos empresas colombianas para colombianos. Entonces creo que ese es el mayor impacto que podemos generar con estas iniciativas. Así las cosas, no solo es importante tener en cuenta cómo funciona la negociatón, sino también el ejemplo que genera para las mismas entidades del Estado.